Envía mercaderías desde un almacén a otro que pertenecen a tu misma compañía controlando tanto el envío como la recepción por dos responsables diferentes. Es muy fácil mover tus productos entre los almacenes en Odoo y en este vídeo vas a ver cómo se hace. Vas a responder ese interrogante que tienes, esa duda, sé que estás pensando, estás evaluando usar este potente RP para gestionar tu empresa y sé que este vídeo va a ayudar a que te decidas por nosotros. Empecemos. Aquí tenemos nuestro módulo de inventario. Estoy con un usuario administrador, administrador de almacén. Voy a agrandar aquí el zoom. Y desde inventario yo tengo acceso aquí a todos mis almacenes. Cada una de estas columnas son distintos almacenes que manejo. Materiales, preparación, embotellado, mercadería. Desde el almacén de embotellado voy a enviar a mercadería unos productos. Aquí ya tengo un tipo de operación creado en automático para que me facilite la venta. Vamos a añadir aquí el producto que deseamos enviar. Vamos a indicar qué cantidad de ese producto vamos a enviar y validamos la entrega. Yo como responsable de este almacén que estoy generando el envío ya o guardo un registro, una declaración jurada, una declaración de responsabilidad. Este usuario ha realizado esta transacción y ha incluido estos productos en esta guía. Por lo tanto, se está siendo responsable de lo que sale, de lo que envía. Pero, ¿qué pasa con el otro almacén que va a recibir con el responsable de este almacén de mercadería? Vayamos a ver. Vamos a cambiar de usuario. Aquí está. Estoy con otro usuario llamado John Farge. Y voy a entrar al módulo de inventario. Yo como usuario de módulo de inventario tengo acceso únicamente a un almacén, al almacén de mercadería. Aquí lo vemos agrupado por almacén. Ahí está. Yo tengo, soy responsable de este almacén y veo únicamente las operaciones de ese almacén. Y aquí ya veo que en transferencia interna algo está llegando. Algo me han enviado. Ingreso a ver. Y ahí están las dos unidades que me envió el almacén de mercadería. El almacén de embotellado, mejor. ¿Quién lo envió? Aquí vemos el usuario administrador. Tenemos un registro de todo el Odui y eso nos facilita la gestión, facilita la trazabilidad y la auditoría. Verifico que el producto llegó, en qué cantidades llegó, porque uno puede recibir menos cantidades de lo que el otro responsable dice habernos enviado. En este caso, digamos que recibimos la totalidad y validamos esta recepción. Igual el sistema guarda un registro de que yo, como responsable de este almacén, he realizado esta transacción. He validado esta transacción. Aquí yo todo lo tengo en inglés porque yo, como John Farge, hablo inglés a la perfección y me gusta el sistema en inglés. Pero el otro usuario, el usuario administrador del almacén, lo tiene en español. Así que no se preocupe. Cada usuario puede manejar el idioma que mejor le parezca o con el que se sienta más cómodo. Entonces tenemos traducción para muchos idiomas. Y así de fácil es como gestionas un envío con dos responsables de un almacén a otro. Este es el RP que tienes que utilizar para gestionar tus inventarios. Impleméntalo con el partner correcto. Nuestros datos aquí en la descripción del video.